Hola muy buenas, soy David Ortega y nada, hoy vamos a aprender a calibrar el flujo de nuestras impresoras 3D el cuba es un parámetro muy importante para que nuestras piezas impresas pues salgan lo mejor posible así que vamos a ver qué es, en qué afecta, cómo ver si tenemos problemas de flujo y sobre todo vamos a ver cómo calibrar esto del flujo para que nuestras piezas impresas en 3D pues como ya he dicho queden de la mejor forma posible así que nada, dicho esto, pues dentro vídeo Antes de comenzar ya sabéis que un like, un comentario se agradece muchísimo, suscribiros si no estáis, activar la campanita y recordar que la descripción de este vídeo pues dejo todas mis redes sociales para que me podáis seguir en ellas además recordar seguirme en Instagram que es arroba del club y sobre todo unidos a mi grupo público de Telegram que como digo pues está en toda la descripción del vídeo para que así digamos ir aumentando en la comunidad de Telegram que ya somos más de 70 personas y en qué afecta esto de tener un flujo incorrecto en nuestra impresora pues básicamente aquí podemos encontrar dos problemas uno de ellos es la sobre extrusión y esto lo podemos observar sobre todo en los bordes de las piezas cuando notamos que hay como gotas de derretidas zonas donde vemos que hay demasiado plástico fundido y esto es porque tenemos una sobre extrusión o mejor dicho tenemos un flujo superior al deseado y el segundo problema que podemos encontrar es la falta de extrusión y esto lo observamos cuando vemos que en la pieza hay zonas que clarea y que la unión entre capas pues no es muy buena incluso que pueden aparecer puntitos como que falta material y bien para arreglar esto simplemente tenemos que hacer un calibrado del flujo de nuestra impresora además recordar también que es muy importante tener una temperatura correcta de fusión de nuestro filamento que para eso hay que hacer una torre de temperatura que por cierto si no ha visto ese vídeo pues te lo dejo por aquí arriba para que vayas a verlo así de esta forma puedes hacer tu propia torre de temperatura para conocer la temperatura ideal de fusión de nuestro filamento bien, ¿cómo calibramos el flujo de nuestra impresora? pues nada, para esto vamos a ir a nuestro programa de laminado en este caso Cura y os lo explico y nada, pues para hacer la calibración del flujo lo que vamos a hacer es este cubo vacío que no tiene digamos relleno ni tampoco tiene capa superior el cual dejo en el enlace de Thingiverse ya sabéis en la descripción del vídeo para que lo descarguéis y lo digamos hagáis el laminado con Cura y de aquí lo que es muy importante es que si lo más lógico tengamos una boquilla de 0.4 como en mi caso ya estáis viendo aquí 0.4 altura de capa hay que poner 0.2 ancho de línea 0.4 y lo que es muy importante en el cuento de líneas de pared hay que poner 2, perfecto no va a ser necesario pero bueno, si os da fallo o lo que sea pues en el relleno ponéis 0% y en capas superiores aquí en capas superiores ponéis 0 básicamente lo que queremos conseguir es que se nos quede el cubo vacío y sin ninguna capa superior y es muy importante que dispongamos de 2 perímetros así de esta forma al tener 2 perímetros de 0.4 el resultado final nos va a tener que dar 0.8 cuando miramos con el calibre y ahora aquí me diréis bueno, eso también se podría hacer con un solo perímetro de 0.4 y el que el resultado sea pues simplemente 0.4 sí, pero yo siempre recomiendo hacerlo con 2 perímetros básicamente para ver que la adherencia entre los perímetros pues sea la idónea y además tener en cuenta que al final el filamento se puede expandir un poco al hacer las pasadas por lo que yo siempre recomiendo que hagamos esta calibración de flujo con 2 perímetros perfecto, ya tenemos esto pues simplemente tendríamos que guardarlo en nuestra tarjeta SD y darle a imprimir perfecto y tendríamos aquí nuestro cubo había tapar el foco este nuestro cubo que es pues digamos hueco por dentro y por arriba pues sin capa y con un calibre que esto lo podéis comprar digamos en cualquier tienda de internet aliexpress pues vamos a medir las paredes para ver si nos dan las medidas exactas que recordar tiene que ser 0.8 ya que pusimos 2 perímetros de 0.4 perfecto, pues ya tenemos aquí nuestro cubito el calibre perdonad que el calibre no se vea muy bien pero es que se me están acabando las pilas del calibre y la verdad es que tengo que cambiarlas y por eso se ve tan clarito así que nada este es el calibre vamos a ponerlo aquí en 0 este es nuestro cubito y vamos a medir las paredes a ver si realmente nos mide 0.8 efectivamente estoy viendo ahí 0.8 esta pared vamos a medir a ver todas también mide 0.7 bueno, esta mide 0.7 esta también me mide 0.8 a ver si consigo que veáis a ver, ahí se ve un poquito 0.8 ya os digo, perdonad pero es que se me están acabando las pilas y esta última pues mide 0.8 también así que la verdad es que así que tengo que decir que tengo pues un flujo configurado pues bastante bien la verdad vamos a ver si esto se enfoca pero ahora bien imaginaos que en vez de dar 0.8 que sería lo correcto os da por ejemplo pues 0.75 como sabemos que flujo tenemos que configurar en nuestro laminado cura pues básicamente tenemos que hacer una regla de tres así que vamos a pasar aquí a un blog de notas y vemos como hacer esta regla de tres aunque es muy sencillo pero bueno lo voy a explicar vale porque tenemos aquí este blog de notas para hacer digamos nuestra regla de tres y explicarlo de la mejor forma posible entonces vamos a ver si tenemos configurado en nuestro laminador pues un 100% de flujo y nos ha dado 0.75 lo que tiene imaginaos hay más no es que os ha dado 0.75 pues tenemos que saber qué flujo tenemos que poner para que nos dé lo que queramos lo que queremos exactamente que en este caso sería 0.8 ya que recordar hemos puesto dos perímetros de 0.4 entonces para sacar la X lo que tenemos que hacer es pues X es igual esto ya os digo que es una regla de tres muy básica y esto simplemente sería pues multiplicar el 100 por lo que queremos que es por 0.8 dividido entre lo que nos ha dado que es recordar 0.75 tendríamos que poner un flujo de 0.6 entonces nos tendríamos que venir otra vez al laminador cura y aquí donde pone flujo poner 106.6 que es el valor que nos ha dado pues recordar la regla de tres y de esta forma pues tendríamos que hacer otro cubo de calibra donde el flujo para ver si realmente ahora sí que nos da el 0.8 milímetros que es lo que queremos en caso de que no nos diera pues tendríamos que hacer una nueva regla de tres y así hasta obtener digamos pues el flujo idóneo recordar que siempre puede haber una variación un poquito puede haber un poquito de variación en vez de que nos dé 0.8 que nos dé 0.79 así que nada este ha sido el vídeo de esta semana recordar que si os ha gustado el vídeo pues un like un comentario os agradezco muchísimo suscribiros si no estáis activar las campanitas seguid mi Instagram que es arroba del culo y uniros a mi grupo público de telegram que está todo en la descripción de este vídeo así que nos vemos en el próximo vídeo un chau y bye bye hasta luego